hola muy buenas mis y tus bienvenidos de nuevo al canal claro que sí ok pues primero que nada no miro que te haya suscrito y segundo estado se hace de que un buen ok el like social muerte que es lo más importante y activa la poderosa campanita claro que sí no puede faltar bueno hoy tenemos un vídeo en el canal como siempre este creo que vamos a poder llegar a los 60 mil suscriptores antes de que finalice el año bueno hoy es 30 de diciembre mañana 31 pero todo apunta de que el día de mañana puede que lleguemos y todo sale bien así que vamos a ver que se cueste porque tengo una sorpresita para mañana para ustedes así que vamos a darle hoy sale la ruleta del firebreak pues y hoy sale esta ruleta con la vector legendaria pero no sepan pero a empezar conforme a ello vamos a ver las recopes críticas que llega el día de hoy ok tienda de créditos sale el outrider la mx 9 ni un rey que la veníamos viendo desde hace algunos días además de caigar una pala también en lo que es obviamente la tienda de créditos y otras cositas más también unos que otros eventos perdón la otra idea no detiene créditos la otra idea este evento perdón perdón pido perdón lo que pasa que ustedes saben de que de vez en cuando tenemos recompensas mejor dicho por desafíos o sea una skin de recolorada sobre la actual versión original pero bueno son cositas entre ellas vamos a tener hoy la ruleta legendario y claro que sí la legendaria que va a traer una m 13 y ya sé de esto dijiste 13 claro y si cree que ese medio está quemado lo con serio bueno al fin y al cabo este como siempre haciendo los filtradores mordadas entre otros como siempre a la gamer y lex of duty que hemos logrado saber actualmente conforme a todo lo que va a llegar el día de hoy como saben pues es contenido de paga pero si quieres tirar aunque sea la ruleta 3 tiro está bien está perfecto te lo compro vale que es lo mejor de esta ruleta el fire break y la m 13 y el de 13 sector loco aquí todo lleva 3 esta ruleta es la ruleta 13 literal o sea todo es 13 porque el de 13 y él y la m 13 para que existe más malo lo que en serio vale además de que pues la misma ruleta tiene unas alas obviamente de barrel royal porque no puede faltar a la de valor real más importante es claro que si el arma legendaria secundaria que es un timo porque te lo voy a decir algo esta arma en call of dream mobile es una basura porque porque al menos en blancos 3 cuando disparabas si le daba a alguien seguía rebotando y podía matar incluso hasta 13 personas de un solo hit loco 13 en serio no estoy de broma mire un vídeo hace poco de que en blancos 3 como yo jugué la versión de hoy en y hasta después jugué la de new gen o sea básicamente la play 4 el de 13 sector yo nunca lo utilicé porque era un arma de paga que se salía en drops básicamente entonces esta arma es una basura en call of dream mobile como es posible de que haya gente pegada y de que mataba a uno y el segundo lo deja mitad de vida en cada variable que obteres el rebote lo que hacía era de que pues hacía insta kill literalmente insta kill donde sea era muerte asegurada primeramente porque es un disco y te puede perder la mitad y porque puede rebotar así que son cositas de la vida a ver lo más importante falla porque legendario con tu bueno constituir perdón va a tratar de llenar otro espacio para los legendarios debo decir de que el purificador legendario todo pinta a ser muy bueno también pinta a ser muy bueno también lo que es la parte del reloj de contador de bajas y pues el estad y demás pues está bien está bien no tiene obviamente racha de puntos como lo debería de ser porque ésta ya es racha de operador como los que fue enicto en su día que pues trajo un recolorado para el baby que honestamente a mi gusto debo ser sincero con ustedes como tenemos actualmente en el medio muchos operadores que tienen obviamente su propia arma específica en el juego como lo que es el purificador obviamente que viene desde el fabricante de black ops 3 que incluso venía con la conmoción para que no lo sepa porque los operadores los inventaron en black ops 3 y luego lo siguieron segregando en black ops 4 y algunas que otras cositas la han juntado tanto con black ops 3 black ops 4 e incluso los model warfare como la caja de munición que salió hace poco que viene desde modern warfare 2019 entre otras cositas más bueno obviamente éste tiene un gesto esta ruleta que a mi gusto debo decirle que es un excelente esto es básicamente fuego control el control del avatar creo que se fijaron mucho en su co de avatar para hacer este gesto podemos hay una de dos las cosas el que entendió entendió lo que si miraron y que el odio que miraron la leyenda la leyenda de ang saben de lo que hablo así te lo digo vale pues como siempre no puede faltar una imagen que nadie va a utilizar que es el avatar una hacha que está muy bonita m 13 un molotov el gesto y demás cositas como siempre clax a ver voy a ser sincero con ustedes esta ruleta está muy buena porque tiene una m13 tiene obviamente el fabric y por el arma legendaria de base el de 13 sector es una basura es que aunque sea legendaria me da igual te voy a ser sincero las mejores armas legendarias secundarias de una de un personaje principal han sido las 50 s calamita de nicto y la mera del phantom renetti de mace la demanda si una basura buena sesión de la short y de ghost que ha sido buena pero la de más basura excepción de la m4 mlg salamander que básicamente es la única arma que conozco que no es secundaria y es principal de un personaje legendario que estamos hablando del rip el asura que a mi gusto creo que es una de las mejores ruletas obviamente de legendarios y pues si el fuego control está god hoy estaremos en directo posiblemente trayendo esta poderosísima ruleta así que sintoniza nos como siempre por favor de a tu poder solar que por cierto le voy a pegar un spoiler dentro de poco va a ver el último sorteo del año y es el más importante para todos en serio y también el último sorteo posiblemente de un ghost o dos ghost ustedes mandan cracks solo se digo vale y un cargo otro que más cositas bueno ya para finalizar con ustedes a el día de ayer creo que aquí tengo la multimedia ahorita vamos a ver el día de ayer pues estuvimos hablando de la poderosísima ruleta claro que sí bueno en realidad de la reta de la beta ahora qué pasa con la beta me van a decir algunos pues sencillamente este como les comentaba el día de ayer básicamente se lo voy a contar así tal cual con la pp ch y demás cositas de la vida pues tengo que decirle algo muy muy triste y es que lamentablemente han quitado muchas cosas conforme a esta beta han quitado líneas de voces no me han gustado las líneas de voces que han quitado porque al fin y al cabo siempre me ha gustado según ellos quitar líneas de voces este actualizar juego pero no en primer fallo que le veo activision lamentablemente no sé si vaya a haber mucha optimización pero debo decirle que el contenido que se ha mostrado pues está muy bueno o sea si me ha gustado me ha encantado no te voy a decir de que no porque si está muy bien hecho pero vamos a ver que se cuece y teniendo en cuenta todo lo que se puede suceder pues está perfecto y bueno al fin de todo este si estoy muy feliz con las armas que vienen la kilo y la pp ch todo apunta que la pp ch sea de pase porque la kilo va a ser mítica y la pp ch va a ser legendario ustedes saben que un arma mítica cuando sale en ruleta es porque 100% seguro va a ser arma de temporada o sea que lo gratuitamente vamos a poder conseguir en desafío de temporada y va a estar llegando con una skin épica y una ruleta mítica no se intuye de que haya personas legendarias por esta temporada 1 y lo que se ha estado hablando es que price sea el siguiente personaje legendario bueno para hacerle sincero creo que price no me gustaría como personaje legendario porque hay muchas más personajes en el medio que podrían ser legendarios no sea una yurban traque legendaria una alias legendaria en una mantarray legendaria una mara legendaria o sea una skin femenina justamente una esquina menina porque todas skins de soldados básicamente porque no se usa la outrider fue muy bien recibida y él fue una skin femenina muy bonita nada y lo ha sido claro que sí bueno son cositas de la vida y bueno vamos a ver qué se cuesta con las nuevas situaciones que estarán llegando o como tiri mobile en este lapso de tiempo bueno creo que habiendo dicho eso me despido este ha sido el vídeo informativo del día de hoy posiblemente saque un segundo vídeo antes de el directo así que estén al tanto de todo el contenido de cada tenemos muchas gracias por el apoyo nos vemos el próximo vídeo adiós